Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, saludos para el público que nos sintoniza fuera del territorio nacional. Nuestras felicitaciones a los padres en los Estados Unidos que hoy celebran el Día de los Padres Allá, sobre todo a la comunidad dominicana que sigue este programa. Este es Proceso, su programa de cada domingo a esta hora. Yo soy Dani Alcántara, en este domingo 18 de junio del año 2017. Una semana muy calurosa hemos tenido nosotros y, curiosamente, calor y lluvia. Ahorita vamos a hacer una conexión en directo con nuestra compañera Yudelka Domínguez, que nos va a hablar sobre la novedad del día en materia del clima. Mientras, una información importante que se produjo en el día de hoy sobre el caso de los imputados por haber recibido supuestamente sobornos de la empresa de la constructora brasileña Odebrecht, César Sánchez fue trasladado hoy. El nuevo sistema penitenciario emitió un comunicado de la Procuraduría General de la República, dando a conocer de la situación. César Sánchez hubo de ser llevado desde Najayo al Centro Médico Dominicano, que está aquí en la ciudad de Santo Domingo, en la proximidad de la avenida Núñez de Cáceres, y se le trasladó porque presentó un cuadro delicado de salud. Comenzó a orinar con muestra de sangre, es la información que se recibió en principio, y luego se dio a conocer en una... Hay una nota que habla, la voy a leer ahora, que dice que el señor César Sánchez había comunicado al tribunal, en el momento del conocimiento del juicio, que él padecía de hipertensión arterial sistémica primaria. César Sánchez ha acusado de recibir soborno de la constructora Odebrecht, que fue el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, y quien guarda prisión preventiva por ello, por la acusación de soborno, presentó un certificado médico por hipertensión arterial sistémica primaria, durante el conocimiento de su medida de coerción. A César Sánchez le trasladaron de urgencia esta mañana al Centro Médico Dominicano, y las autoridades informaron que presenta un cuadro de salud delicado, consagrado en la orina y fiebre que sobrepasa los 40 grados. Ese es el momento, bueno, ahí está, el momento en que desmontaban a César Sánchez. Yo que le di, yo le fui a ver, junto con los demás imputados, yo que le fui a ver a la cárcel, noté ciertamente que estaba en un estado muy delicado, muy débil, se le veía muy acongojado, pero muy frágil, una simple apreciación visual. No conocía sobre la información que le había dado, o había ignorado yo esa parte. Yo vi el juicio casi completo, pero ignoraba esa parte de que le había comunicado su situación. Sí sabía antes de eso que tenía un problema de salud, que había un padecimiento. Bueno, ya conocemos el tipo de padecimiento que es, y ya veíamos en el momento en que le trajeron desde Najayo al Centro Dominicano de Salud para recibir atenciones. Yo he dicho, y repito ahora, la única manera que hay de que este juicio pueda conocerse, es decir, le garantizamos la integridad física de los imputados, de los de ahora y de los que puedan venir después. Esa gente tiene que estar ahí para poder responder a todas las preguntas que le van a hacer durante la instrucción del juicio, cuando se conozca el juicio, cuando haya que controvertir el juicio, como tendrá que ser, porque una cosa es la versión que han dado los ejecutivos de Odebrecht en Brasil y lo que pueda presentar la Procuraduría y el Ministerio Público como acusación, y otra cosa es lo que ellos puedan demostrar, o si ellos puedan demostrar, el que tenga recursos, ¿verdad?, de dónde usted recibió esos recursos, cómo usted obtuvo esos recursos, cómo usted logró que su matrimonio variara y aumentara en tanto por ciento, eso lo tiene que explicar el imputado. Si el imputado no logra explicar eso, bueno, problema suyo, usted se obtiene las consecuencias. Pero la única manera que hay para que lleguemos a esa etapa que será fundamental es garantizando la vida y la salud de la gente que está ahí. Bueno, en el caso César Sánchez tenía que ser llevado al médico, está en el médico, debe recibir la atención adecuada y cuando esté en condiciones de volver ahí, que vuelva. Pero yo digo porque he visto que mucha gente se ha querido cebar y he visto campañas hablando sobre los supuestos privilegios que tienen esta gente, no tienen, están en una celda con silla plástica, como estuvo Ramoncito, Ramón Baez, Figueroa, del Banco Baninter, en Najayo, con las condiciones de Najayo. Claro, en este caso son gente que tienen que tener algún tipo de seguridad por la situación que uno conoce, pero están en Najayo sentándose en silla plástica, recibiendo la visita, en un calor terrible ahí en silla plástica, la gente que lo van a ver. Esa es la verdad. Pero digo que he visto campaña que da la impresión de que los que quieren que esta gente lo llevemos a la horca ahora, que no conozcamos nada y vamos a decapitarlos a todos y terminamos con el asunto. Es la impresión que me da. Y yo digo, el buen sentido, el buen juicio indica que lo prudente es que a esta gente se le conozca un proceso adecuado, que la justicia opere con el mayor grado de independencia que le sea posible y que el que metió la mano le metamos lo que haya que meterle. ¿Cuánto es el máximo para los tipos penales que se han establecido? Diez años es el máximo. Bueno, pues vamos a hacer con ellos lo que haya que hacer si demostramos que realmente son culpables. Si hay algún inocente o si todos fueran inocentes, bueno, no podemos matarlos, no podemos ahorcarlos, no podemos condenarlos injustamente. Por eso yo he dicho y he sido en eso reiterativo que al Ministerio Público hay que darle el tiempo y el juez se lo dio ocho meses para que pueda intruir el caso. Ahora, al Ministerio Público le corresponde durante ese periodo hacer su trabajo para que el que metió la mano reciba el castigo que debe recibir. Para que si un funcionario sobrevalúa una obra en perjuicio del Estado, en perjuicio de todos nosotros, que ese funcionario pague. Para que si alguien sobornó, pague. Y para que si alguien recibió sobornos, también pague. Esa debe ser la tónica, pienso yo. Pero bueno, esperamos la pronta recuperación de César Sánchez. César Sánchez, repito, fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado en el gobierno que encabezó el presidente Hipólito Mejía por el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, pues, hay una información sobre el tiempo que vamos a compartir con ustedes. Para este lunes se espera el fortalecimiento de una depresión que se formó en la tarde de hoy. Tenemos un reporte sobre eso con nuestra compañera Yudelka Domínguez, quien está desde la Oficina Nacional de Meteorología. Adelante, Yudelka. Gracias, buenas noches. Este día hemos sentido mucho calor y han habido chubascos dispersos. Para hablarnos de esto y la segunda depresión que se ha formado en esta temporada ciclónica, está con nosotros Francisco Holguín. Francisco Holguín, cuéntanos de esta depresión. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. O los chubascos que se observaron el día de hoy, igualmente el calor, todo esto forma parte de este ciclo diurno que se da en el día a día, sobre todo en el territorio nacional. También incidencia de la zona de disturbio que se localiza en el Caribe Occidental ha influenciado para que los chubascos sobre el suroeste y el centro del país se hayan presentado. Pero ya entrada la noche, la tendencia es a la disminución. Por otro lado, quiero decirte que con relación a la depresión tropical número 2 de esta temporada ciclónica, voy a presentarte rápidamente en un gráfico cuál es el comportamiento. En la tarde de hoy tuvimos este tipo de evento que le hemos estado dando seguimiento. Se mueve hacia un oeste noroeste. Se espera que comience a interactuar con Sudamérica. Y de acuerdo a los modelos de trayectoria, este es lo que va a seguir. Va a entrar al área del Caribe, posiblemente para el martes, martes en la tarde, y se moverá por las aguas del Caribe que están un poco calientes. De acuerdo a este modelo de intensidad, lo indica que nosotros vamos, en esta franja verde, vamos a tener una tormenta tropical a partir de las próximas 24 horas. O sea que mañana, lunes, muy probable, al final de la tarde tengamos una tormenta tropical en el área del Caribe Occidental. De manera que lo que queremos es que la población dominicana le dé seguimiento a los partes meteorológicos, porque es un evento que está en el Caribe Oriental, y todos estos eventos se van a mover hacia Occidente, de manera que podríamos ser afectados con aguaceros si se mantienen en el Caribe, o uno no sabe por dónde pueden pasar, porque es un evento dinámico. Muchísimas gracias a Francisco Holguín por este informe. Atenta a toda la población, a los boletines que estará emitiendo la Oficina Nacional de Meteorología. Ahora regreso con usted, Dani, a los estudios. Gracias, Yudelka. Bueno, eso es ahora en meteorología, aquí en Color Visión. Ha comenzado a llover duro, aquí se está sintiendo, no sé si se escucha, quizás no, pero nosotros escuchamos desde el estudio, desde el punto en que estamos, escuchamos que hace aproximadamente dos minutos ha comenzado a sentirse un chubasco, digamos que un aguacero torrencial, se escucha, se siente aquí, que ha comenzado a caer mucha agua en esta parte de la ciudad de Santo Domingo. Vamos ahora a hacer una conexión con las informaciones más importantes que se han producido en el mundo. Senasa presenta... El presidente norteamericano Donald Trump estuvo de cumpleaños el miércoles, pero ese día le llegaron dos malas nuevas. Un grupo de legisladores de su partido fue tiroteado y resultó gravemente herido, el líder conservador Steele Scarlett. También ese día, un fiscal especial anunciaba la apertura de un proceso de investigación al mandatario relacionado con el caso de la trama rusa. En un discurso en Miami, Florida, la capital de los exiliados cubanos, Donald Trump anunció que pondrá fin al desbloqueo de las relaciones que impulsó el expresidente Barack Obama. Una noticia que trascendió esta semana fue la muerte a los 87 años del excanciller alemán Helmut Kohl, patriarca de la Unión Cristiano-Demócrata que dirige Angela Merkel. El histórico líder democristiano fue figura clave en los acontecimientos en torno a la caída del Muro de Berlín en el año de 1989 y en el proceso que condujo a la reunificación alemana un año después. Fue también el gobernante que estuvo más tiempo al frente de su país en la posguerra, fue canciller de 1982 a 1998, primero solo de la Alemania Occidental y desde 1990 de la Alemania reunificada. Otra noticia lamentable de los últimos días ha sido el incendio de un edificio en el centro de Londres, muriendo 30 personas, 80 resultaron heridas. Aunque no encuentran explicación lógica de cómo en tan corto tiempo se derribó por incendio un edificio sólido, las autoridades inglesas descartan de plano que se trate de un atentado terrorista. La primera ministra Teresa May, que acudió a una misa oficiada en memoria de los fallecidos, ordenó una investigación de inteligencia sobre el trágico hecho. En Moscú, Rusia, esta semana el presidente Vladimir Putin dijo que es demasiado pronto para hablar de represalias contra la posible nueva ronda de sanciones que Estados Unidos estudia imponer a Moscú. Necesitamos ver cómo será todo, por eso es prematuro hablar públicamente sobre acciones de represalia por nuestra parte, habría dicho el mandatario de acuerdo a informaciones de la agencia estatal de noticias RIA. En Caracas, Venezuela, esta semana la crisis política tomó un nuevo curso, luego que el periodista y legislador opositor Pedro Carreño solicitara al Supremo Tribunal Judicial la inhabilitación oficial de la fiscal general Luisa Ortega por entorpecer los planes reformistas del gobierno y obstruir la justicia. El presidente Nicolás Maduro planteó crear una junta médica para evaluar la conducta de la fiscal Ortega, que se opone radicalmente a la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar la constitución. A propósito, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson no asistirá a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que reunirá este lunes en Cancún, México, a los cancilleres americanos para tratar, entre otros asuntos, la aguda crisis de Venezuela. En su lugar acudirá John Sullivan, el número dos de la diplomacia del gobierno de Donald Trump. Pasando al Vaticano, el Papa Francisco recibió a la canciller alemana Angela Merkel y coincidieron en la necesidad de defender un mundo multilateral sin muros y en proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo de África. También se abordó la reciente decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo del Clima de París, una lástima en palabras de la canciller, quien aseveró que el Papa está muy de acuerdo sobre estas cuestiones. En Francia, la República en marcha, el partido del presidente Emmanuel Macron confirmó hoy su victoria en la segunda vuelta de las elecciones legislativas y tendrá una abrumadora mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, según las proyecciones del voto difundidas por los medios franceses. Desde Lisboa, se informa que un incendio forestal que afecta desde el sábado el centro de Portugal ha dejado al menos 57 muertos y más de 50 heridos, constituyéndose en el siniestro más letal en la historia del país. El secretario de Estado de Interior, Jorge Gómez, informó que la mayoría de las víctimas eran ocupantes de vehículos que estaban en la carretera y quedaron atrapados en el incendio. Finalizamos en China, donde al menos 26 personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, como consecuencia de las turbulencias durante un vuelo que salió desde París. El incidente ocurrió este domingo cuando el vuelo MU-744, que había salido desde el aeropuerto parisino Charles de Gaulle, estaba descendiendo para aterrizar en el aeropuerto Cumming-Chan Sui, en la provincia de Yunnan. CENASA presentó Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. En toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Café San Todo Mundo, sabor que empieza en el aroma, tu café de cielo. CENASA Recuerda que para ver bien y verte bien, debes visitar Óptica Oviedo. Todos los martes al comprar tu montura, obtienes los cristales gratis. Y todos los jueves, al comprar los cristales, te llevas la montura completamente gratis. Solo en nuestros jueves del ahorro, aprovecha nuestras grandes ofertas y ven a Óptica Oviedo. Oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Óptica Oviedo, más que óptica, algunas restricciones se aplican. Más de cuatro décadas abriendo puertas. Ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles. Abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan. Esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Nuestro país produce más del 85% de lo que consume. Ahora, la misión es superarnos para exportar. El Ministerio de Agricultura impulsa la transformación de la agropecuaria nacional con moderna tecnología de producción que garantiza la sanidad vegetal, la sanidad animal, las buenas prácticas de calidad, inocuidad y mayor competitividad. Productor agropecuario, con el compromiso y la responsabilidad de todos, avanzamos hacia el crecimiento y la exportación. Ministerio de Agricultura, transformando la agropecuaria nacional. Senador Puebla, transformando la agropecuaria nacional y alcalette de todos, El mayoritario se utiliza un servicio que facultar con la agropecuaria nacional. La Universidad de la Universidad de México se utiliza un servicio que funciona a la edad de todos los ciudadanos. Especialidad, que no se不到 de los ciudadanos. Inocuidad, lo mejor mejor está en la agropecuaria nacional. En la edad de todos los ciudadanos y unит forty-unas de todos, a la comunidad de todos los ciudadanos europeos, y los ciudadanos. Las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana empieza hoy. Cervecería Nacional Dominicana. Cervecería Nacional Dominicana. Cervecería Nacional Dominicana. Además, Félix Mangú Valera. Nolberto Meneíto Jiménez. Y Alberto L'Avispa Puello. Este sábado 24 a las 7 de la noche. No te lo puedes perder. Boletas a la venta en Tique Express. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana. El país con el corazón más grande del mundo. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Bueno, vamos a compartir con ustedes ahora un reporte que nos ha preparado Lauri Lamar sobre una actividad importante que se hace cada año. Acto aniversario del 14 de junio. Vamos a ver. La expedición militar que en junio de 1959 desembarcó por el poblado de Constanza y por las playas de Maimón y Estero Hondo para enfrentar el régimen trujillista se recuerda cada año con distintos actos conmemorativos. La Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, junto a Esfermería de Espatria, realiza varias actividades en honor a estos héroes de junio. Que ellos vivieron por la alegría. Que ellos soñaron con una patria libre. Con una patria limpia. Que la mayor ofrenda que pudieron hacer fue la ofrenda de sus vidas. A pesar de los determinantes que desembocaron en el fracaso inmediato de los expedicionarios del 14 de junio, estos cumplieron su cometido, ya que su ejemplo fue motivo de inspiración para muchos. Así lo afirmó el historiador Roberto Casá, a propósito de conmemorarse este mes el 58 aniversario de las incursiones guerrilleras que buscaban derrocar la dictadura de Trujillo. Miles de jóvenes de todo el país y de variados sectores sociales decidieron organizarse contra Trujillo. Era algo de una magnitud sin precedentes que se llevó a cabo sin que los servicios de espionaje estuvieran detectando durante meses. Mientras que el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Daniel Balcácer, llamó a la población a no renunciar a los principios y mantener la voluntad de lucha de los expedicionarios para afrontar los obstáculos del presente. La democracia dominicana necesita perfeccionamiento, necesita más avances en el plano institucional y que en el plano de la conciencia de los ciudadanos haya mayor convicción. La Fundación Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo realiza aportes para mantener viva la memoria y resaltar la significación histórica, ética y patriótica de la expedición de junio de 1959. La entidad realizó varias actividades, entre ellas una ofrenda floral en el monumento Mausoleo a estos héroes en la avenida George Washington, donde estuvo presente el sobreviviente expedicionario de Leo Gómez Ochoa. Para Proceso, Lauri Lamar. Vamos a ver ahora un reporte que nos ha parado Belki Castillo sobre, sin duda, el suceso de los últimos tiempos, que es sobre el caso Odebrecht. Con el traslado a San Cristóbal de ocho de los implicados en el sonado caso Odebrecht, volvió la normalidad al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en cuya cárcel permanecieron durante 15 días un ministro y miembro del poderoso Comité Político del Partido de Gobierno, un exdiputado, dos exvicepresidentes ejecutivos de la CDEE, un presidente del principal partido de oposición, un exdirector del INAPA, un exministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del PLD, un exdirector de EGEHIT, un prominente abogado y un empresario colaborador y amigo de la clase política del país. La atención que se dividía entre los presos por Odebrecht y las cárceles dispuestas por el juez para cumplir coerción ahora está concentrada en el Centro de Rehabilitación y Corrección, Najayo Hombres, en San Cristóbal, donde el lunes fueron llevados Juan Temístocles Montaz, Andrés Bautista García, Rudy González, Morrado Pitaluga Máximo de Óleo, César Sánchez y Víctor Díaz Rúa. Al día siguiente, en medio de las expectativas sobre cuál sería el destino de Ángel Rondón, llegó la resolución de la Procuraduría General de la República, disponiendo que el representante comercial de Odebrecht también fuera llevado a Najayo y no a la victoria, como había dispuesto el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Apolanco, y a lo que por temor se negaba la familia del empresario. Todo está tranquilo y en orden, duermen tranquilos, viven tranquilos, y todo tranquilo y en orden. Hay algunas tareas que realizan las personas que se encuentran aquí, ¿están ellos también realizando esas tareas? Todavía están en el proceso de observación. ¿Pero para realizarlas también? También todo, harán de todo aquí. Trancados 10, 2 en sus casas y 8 en Najayo, 3 legislando, pero con impedimento de salida, y 1 pedido a la Interpol, son todos los que están, están todos los que son en el expediente acusatorio, aunque el propio Procurador General de la República no descarta nuevos arrestos por el soborno de 92 millones de dólares, que confesó la multinacional Odebrecht, pagó en el país a cambio de contratos para obras. En un proceso de investigación todo es posible y estamos haciendo un proceso de investigación serio con todos los detalles, como lo dijimos desde el primer día y como hemos venido cumpliendo. De los que integran el expediente de la Procuraduría en base a los documentos recibidos desde Brasil, tanto sus compañeros de departidos como amigos y parientes que le han visitado primero en la cárcel del Palacio de Justicia y ahora en Najayo, dicen son inocentes o no son los únicos involucrados en el caso Odebrecht. Son farsa y por eso nosotros no tenemos duda de que el ingeniero Juan Temito Clementaz saldrá airoso de estas acusaciones. Faltan otros que yo creo que saldrán cuando se proceda a llevar a cabo lo que sería el expediente acusatorio real. Nos afecta por muchas cosas. Nosotros somos un partido de gobierno. Estas cosas que estén ocurriendo nos lamentan, nos laceran, nos hace daño. Y parte de los que están presos son dirigentes del partido. Quisimos venir aquí a ver cómo se sienten y demás y a solidarizarnos con ellos. Esa es la idea. Siempre hemos repetido que Temito no tiene nada que ver con Odebrecht. No firma contrato, no firma financiamiento. Y que está aquí por un error de alguien que no conoce cómo funciona el Estado y usó su nombre. Pero los que no cesan en su interés de que se llegue a las últimas consecuencias no se conforman con prisión y piden a los sobornados devolver al Estado recursos que no les pertenecen. Los que hayan estado implicado tienen que devolver, reconocer su falta. Ahí está la justicia que debe ayudarles a eso para corregirse. Y es lo que nosotros queremos, que se corrijan, que cambien y que devuelvan. Si se establece unas desigualdades entre los internos, estamos poniendo en peligro el nuevo modelo penitenciario. Se han tomado medidas tendentes a la preservación de integridad, seguridad y salud. Entonces, ¿qué privilegio puede tener alguien que está preso en cuatro paredes, encerrado en espacios angostos? El alegado privilegio que se atribuye sobre los internos o presos por Odebrecht sigue en la mesa del debate en medio de los aprestos de unos para apelar la sentencia, las investigaciones del Ministerio Público y cuando la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declara inadmisible un recurso incoado en contra de la resolución que homologa el acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht. Mientras todo esto pasa y se cuestiona, con razón o sin razón, el papel de la justicia dominicana para con los involucrados en el caso Odebrecht, ejecutivos de la multinacional brasileña, envuelta en un escándalo mundial por soborno, se consuelan al decir que nadie ha cuestionado nunca ni la calidad de sus obras, ni su eficacia, sino los métodos que usó la compañía para adjudicarse proyectos. Aquí en la República Dominicana aún se investiga la licitación para construir la termoeléctrica Punta Catalina. Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, hablando de, no de Odebrecht ya, sino de Procuraduría, hay una nota que dice lo siguiente, la Procuraduría General de la República informa que mañana lunes continuará los interrogatorios con relación a los 3.5 millones de dólares que habría pagado como soborno la empresa brasileña Embraer para obtener los contratos de venta de 8 aviones de los llamados Super Tucano. En ese sentido, la Procuraduría informó que fue citado a los fines de ser interrogado el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piscini, quien deberá comparecer junto a sus abogados a las 10 de la mañana de este lunes 19 de junio por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. La institución informa mediante un comunicado de prensa que el interrogatorio se llevará a cabo en el despacho de la titular del PETCA, Laura Guerrero Pelletier. Y yo recuerdo, yo, Dani, que el coronel Piscini ha estado en prisión producto de este caso, que se dispuso otras medidas contra dos empresarios involucrados en el tema y contra un exministro de defensa. Vamos a publicidad. Regresamos en breve. A todos nos puede dar diarrea si no tomamos las medidas de prevención y más aún ante las lluvias por contaminación de las fuentes de agua para el consumo humano. Debemos lavarnos siempre las manos con agua y jabón antes de comer, después de ir al baño o letrina, después de jugar, después de cambiar el pañal a los niños y siempre que vamos a tener contacto con alimentos para consumirlos o prepararlos. Es muy importante que siempre bebamos agua purificada agregando a un galón de agua cinco gotas de cloro, al botellón 25 gotas de cloro o una tapa de cloro y esperar 30 minutos antes de usar o consumir el agua. La solución está en nuestras manos, porque la salud somos todos. Ministerio de Salud Pública Lo primero que hice al hablar de la compañía agua fue decirle cuánto podía dar de inicial. Me presentaron varias opciones y me sentí muy segura de lo que estaba comprando en cuanto a calidad precia. Tomaron mi vehículo como inicial y se ajustaron a lo que yo quería. Cuando yo voy allá, todo el mundo me saluda. Ellos cuentan con cuatro sucursales, todas en la Rómulo Betancur, entre privada y caonado, súper cerca. Si tú no encuentras un vehículo que te guste en uno, pues puedes ir al otro. Todo súper cerca y súper cómodo. Si estás buscando un vehículo que se adapte a tus necesidades, visita Autopaniagua. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Descarga la app Claro Música y disfruta del mejor contenido musical gratis. Con listas de canciones, radios locales e internacionales, canciones por géneros musicales, fácil acceso y mucho más. Descarga la aplicación en App Store y Google Play. Con Claro Música, ponle música a todo. Descarga la aplicación en App Store y Google Play. Muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana. El país con el corazón más grande del mundo. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico, antes de la cuarta semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía, a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes, como electrodomésticos, muebles, computadora, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana por la estabilidad y el crecimiento. Transforma los espacios de tu oficina en áreas de trabajo más productivas. Construcciones y reparaciones en Giroc, divisiones en cristales, cortinas venecianas y rotulaciones. La seguridad de tu negocio es muy importante. Laminados de protección solar y seguridad para tu vehículo, oficina y hogar. Comunícate con nosotros a los teléfonos 809-373-9280. Dasale Construction Center. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Ahora, caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones, CIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La CIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen cuatro tipos de beneficios en el régimen contributivo. La CIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de El presidente de la República andaba hoy domingo, como de costumbre, en la visita sorpresa de cada domingo. El jefe del estado estuvo en las Yaya de Asua, entregó cuatro millones de pesos a la Asociación de Ganaderos de ahí, lo hizo para relanzar el proyecto que le fue presentado en la visita sorpresa que había hecho anteriormente. También el gobierno hizo la entrega de 3.4 millones de pesos para la construcción de los caminos vecinales. Esta es la segunda visita que hace el presidente de la República a esta demarcación, reafirmando así su compromiso. Informó que lo que busca con esto es hacer que República Dominicana sea una sociedad de clase media. Danilo Medina reafirma apoyo a ganaderos de las Yaya, se entrega más de 7 millones de pesos. Estos proyectos ganaderos, que incluyen mucha gente, van a ser el cimiento de lo que va a ser o de lo que será el comienzo de una clase media aquí. Danilo dijo que está dando el primer paso para que los productores de las Yaya puedan arrancar. Precisó que ellos son los principales responsables de que el proyecto que el gobierno en este momento está apoyando crezca. Pues bien, esa fue la visita sorpresa del presidente en este día domingo a las Yaya de Aswa. Vamos a ver ahora un reporte con Yudelka Domínguez que trata un tema que se está manejando fuera de tiempo. Es el tema de la, es como ella titula el trabajo, voces de la reelección. Resulta que el presidente ha utilizado a un vocero que nunca ha sido su vocero, Felucho Jiménez, para decir que el presidente no se va a reelegir. Pero otro ciudadano, José Danté, que tampoco nunca ha sido vocero del presidente, es el jefe de titulación y el señor Felucho es el director de refinería, miembro del comité político, Danté de titulación, miembro del comité central. Ellos ninguno nunca han sido voceros de Danilo Medina, pero Danilo utiliza supuestamente a Felucho para que Felucho diga que él no se va a presentar más como candidato. Y Danté dice que quién puede prohibir que la gente quiera que Danilo se reelija. Vaya usted a ver, a un año, que no se ha cumplido un año el gobierno nuevo, no ha llegado agosto. Y oigan lo que andamos nosotros. Vamos a ver este reporte con nuestra compañera Yudelka Domínguez. Tres meses después de estas declaraciones y luego de la explosión del caso Odebrecht en el país, el ex ministro de Industria y Comercio en Mipines, Juan Temístocles Montaz, luego de ser detenido por supuestamente recibir sobornos de la constructora Odebrecht, manifestó mediante un comunicado haber recibido dinero para las campañas presidenciales de Danilo Medina, aunque alega que el aporte fue hecho por el empresario Ángel Rondón, quien está siendo acusado de facilitar proyectos entre el gobierno y la constructora brasileña. Desde ese momento, diversos sectores de la sociedad civil han pedido al Ministerio Público que incluya en las investigaciones del caso Odebrecht la financiación de campañas del presidente. Y es que en medio de todo este asunto han surgido diversos rumores de que el mandatario podría volver a estar considerando repostularse para el 2020, lo que ha sido desmentido por Felucho Jiménez, miembro de la cúpula del PLD. Él desautorizó a los compañeros y a las personas que podían estar detrás de esa campaña y me autorizó a mí a revelarle al país que él el 16 de agosto del año 2020 se va para su casa. Y me voy yo también. Algunos legisladores del partido gobernante consideran que las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la refinería dominicana de petróleo son innecesarias por no estar en momentos de campaña, además de que no está permitido en la reformada constitución y para ello habría que reformular otra vez la Carta Magna. Las declaraciones desde luego son innecesarias por ser a destiempo. Yo creo que ese tema no se está debatiendo la opinión pública nacional y para que se debata falta bastante tiempo. No son momentos idóneos para hablar de reelección y de candidatura presidenciales. Yo entiendo que este momento es para mantenerse gobernando y darle una respuesta a la sociedad. Mientras que diputados de la oposición que sí creen que el presidente Medina está pensando reelegirse, advierten que las declaraciones de Felucho Jiménez se deben a una estrategia del mandatario para tranquilizar internamente a su partido y desviar la tensión en torno al caso Odebrecht. Hay tanto problema en el PLD que ese mensaje es para que dentro del PLD no se preocupen de que él no va a aspirar nuevamente. Eso no es más que una distracción que el pueblo de ninguna manera se va a tragar. Como un hombre que se tragó un tiburón podrido, ¿quién puede creer que no se trague dos? Fue innecesario y además el momento no está para eso. Pero pese a todas estas opiniones, José Dantes Díaz, miembro del Comité Central del PLD, expresó que aunque el presidente Danilo Medina haya mandado a decir que se retire en el 2020 y habría solicitado detener cualquier movimiento que promueva una nueva repostulación, será el pueblo quien finalmente decidirá si el presidente debe reelegirse. Para proceso, Yudelka Domínguez. Bueno, vamos a ver ahora una información con Francisco Javier Mena que se llama Altas Cortes. Vamos a habilitar también un buzón para que la persona pueda hacer preguntas, sugerir preguntas a los consejeros para que le hagan a las personas que sean preclasificadas para las entrevistas. El proceso de inscripción de candidatos a jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral entra este lunes en su segunda semana con solo seis aspirantes registrados. Por la casilla 8 de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, habilitada para la entrega de los currículos en la cuarta planta del edificio que aloja el alto tribunal, han pasado varios aspirantes que por la falta de algún documento no han logrado registrarse. Para juez de la Suprema Corte de Justicia ya se inscribió Richard Benoît Domínguez, mientras que para el Tribunal Superior Electoral han depositado su hoja de vida Ramón Bienvenido Martínez Portorreal, Ramón Morla Corniel, Alejandro Bonifacio Torres y Danilo Amador Quevedo. Al temar José Muñiz Mena iría donde quieran los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El proceso se realiza en medio de llamados y exhortaciones que llegan desde diferentes litorales para que el Consejo Nacional de la Magistratura haga una elección transparente de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral y complete la matrícula de la Suprema Corte de Justicia con magistrados apartados del ámbito político. La sociedad está demandando nuevas autoridades que le garanticen a la ciudadanía proceso diáfono en el dictamen de su sentencia. Que tengan la garantía de que particularmente quien les habla será siempre un abanderado de que las mejores prácticas, la decencia, la capacidad y todos los elementos adecuados sean los ponderados para poder elegir los jueces que conformarán las altas cortes de la República Dominicana. Son casi 13 páginas y hay que analizarlo todo porque hay cosas que preguntan de tu preparación académica, pero hay otras cosas que te preguntan a ver si tú tienes algún problema de salud. Los perfiles de los primeros aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral ya están colgados en el portal de la Suprema Corte de Justicia una de las novedades del actual proceso de elección que se extenderá hasta el 29 de los corrientes. La ciudadanía tendrá desde la inscripción hasta la postulación para hacer objeciones a las personas que se inscriban. La quinta reunión del Consejo Nacional de la Magistratura será el próximo 4 de julio para evaluar la primera lista de candidatos junto al equipo técnico que da soporte a los trabajos del organismo presidido por el presidente de la República, Danilo Medina. En una primera fase de selección serán escogidos cuatro jueces para la Suprema Corte de Justicia incluyendo tres de carrera y en una segunda fase serán electos los cinco titulares y cinco suplentes del Tribunal Superior Electoral. Para Proceso, Francisco Javier. Crece, crece tus ahorros y gana una jipeta KIA Sportage. Crece, crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro van reservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25 mil pesos y el premio final una jipeta KIA Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Van Reservas, el banco de los dominicanos. Aprende 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 Nosotros como institución formal y como institución proactiva quisiéramos hacerle un llamado a que las diferentes instituciones que conforman el Estado vayan de la mano con nosotros, con Maravive. Nosotros proponemos que tanto la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Impuesto Interno, la Dirección de Pránsito Territo, los ayuntamientos, hagamos una comisión para darle formalidad y tratar de acabar con el gran desorden que existe en el país del sector vehicular. No es posible que en pleno siglo XXI haya donde quiera un negociado de vehículos que inclusive interrumpe el tránsito de la persona, donde la persona no tiene ningún tipo de garantía cuando compra y además que acaba con el sector formal. En Anselmo Guzmán Auto Import, remodelamos nuestra plataforma para brindarles un excelente servicio. Tenemos para ti las mejores marcas de vehículos nuevos y usados con las tasas de financiamiento más bajas del mercado y grandes facilidades. Visita nuestra página web anselmoguzmanautoimport.com y disfrute de nuestro catálogo de ofertas. Avenida Loperón, esquina Gustavo Mejía Ricard, 809-368-5838. Anselmo Guzmán Auto Import. Las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana empieza hoy. Es el único servicio multiplataforma que te ofrece una variedad sin igual de contenidos y la posibilidad de alquilar estrenos recién salidos del cine. Además, puedes descargar series y películas para verlas luego sin conexión a Internet. Si aún no tienes un usuario, puedes disfrutar de claro video básico sin la necesidad de estar suscrito o registrado. Vive tú también la experiencia ¡Claro Video! La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Vamos a difundir ahora un reporte que tenemos con Carlos Bueno desde Dajabón. Hay amenaza de los comerciantes dominicanos de cerrar el mercado de la parte dominicana en respuesta a lo que está ocurriendo con Haití. Que los comerciantes haitianos vienen, compran productos y luego no pueden ingresarlo a su país. Vamos a ver lo que nos dice sobre lo que está ocurriendo allí nuestro compañero Carlos Bueno. Adelante, Carlos. Saludos, muchísimas gracias. Efectivamente, el tumbe de mercancía lunes y viernes aquí en el mercado binacional por parte de autoridades haitianas preocupa a comerciantes dominicanos y haitianos. Llamaron la atención del presidente de la República, Danilo Medina, y del presidente en Haití a fin de que se pueda resolver esta situación. A mi punto de vista, yo encuentro eso horrible. Horrible porque un producto de consumo debe tener un buen trato. La manipulación de la comida está horrible. En Dominicana está bien, pero después cruzar la frontera, tanto golpe, tanto fujo, pujón que hay, a mí me da vergüenza como origen de haitiano. No queda conforme cuando tumba lo guinario. Esto es una vagabundería totalmente. Aquí si no toma la decisión el gobierno para ayudar a los otros mercaderos, este comercio se acabó. Nuestra parte de todo que tenemos en cuanto a esta información. Desde Dajabón para Proceso, le reportó Carlos Bueno. Bueno, gracias a Carlos. Nos decía Carlos antes de esta información que estaban reunidos los comerciantes de esta parte de la isla, los comerciantes de la parte dominicana, me refiero, y que mañana se va a anunciar la decisión que han tomado si es que se repite mañana lunes, día de mercado, lo que ha ocurrido en los últimos días, lunes y viernes. Bueno, tengo una nota que nos envía la Contraloría General de la República. El Contralor Daniel Omar Camaño Santana informa que la entidad que dirige está desarrollando una serie de proyectos que tienden al fortalecimiento y a la elevación de la calidad de la auditoría interna en el sector público con el propósito de robustecer aún más la transparencia en el Estado dominicano, conforme lo ha dispuesto el presidente de la República, Danilo Medina. El funcionario manifestó que entre los proyectos que está desarrollando la Contraloría General de la República está en la mejora de la plataforma tecnológica tanto en capacidad, seguridad, confiabilidad y en el fortalecimiento de la vinculación tecnológica con otras instituciones para las validaciones de cumplimiento en línea. Dice, entre otras cosas, la nota que nos envían desde la Contraloría General de la República. Vamos a compartir con ustedes ahora un resumen con actividades importantes que se han desarrollado durante toda esta semana. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, entregó cheques por un monto superior a los 14 millones de pesos y otras donaciones por concepto de financiamientos a tres asociaciones de la región Enriquillo para el funcionamiento de diferentes proyectos, resultados de las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina. La entrega la hizo el director del FEDA, ingeniero José Casimiro Ramos, quien señaló que esas donaciones son ejecutadas por disposición del presidente Medina en aras de mejorar y elevar las condiciones de vida de cientos de familias de esas comunidades en la región suroeste. Continuamos en Santo Domingo Este con el alcalde Alfredo Martínez, que entregó esta semana un nuevo centro de integración familiar en el residencial San Susi y también supervisó las obras que se realizan en el municipio Santo Domingo Este. Durante el acto de inauguración Martínez dijo que continuará construyendo espacios de esparcimientos para la familia y la sana convivencia y exhortó a los vecinos del lugar a cuidar dichas obras. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional COICA, graduaron a 24 jóvenes en el municipio Las Matas de Farfán de la provincia de San Juan, que aprobaron los cursos de Informática, Fotografía y Photoshop. Durante el acto, Luisa Costa Moreta indicó que esos cursos se realizan coordinados con el COICA y son impartidos atendiendo las necesidades de los jóvenes de escasos recursos económicos con la intención de que aprendan una carrera técnica, ya que no todos tienen acceso a una universidad o no pueden hacerlo en un centro privado. Y el Partido Acción Liberal PAL organizó un taller de asesorios para el pelo, el cual fue impartido por Lidia Catalina Sori. La presidenta en funciones del PAL, Michelle Ortiz, informó que esa organización política seguirá patrocinando talleres y cursos técnicos de diferentes áreas del saber para lograr que en especial la juventud tenga oportunidades de aprender técnicas de trabajo para su desarrollo y lograr obtener un mejor bienestar. En otro orden, el general retirado Luis Darío de la Cruz Consuegra, presidente de la Fundación Acción Social Comunitaria Consuegra, realizó un operativo donde entregó canastillas para embarazadas, pampers para niños y adultos y varios artículos más y expresó que seguirá ayudando a personas necesitadas a través de esta fundación. En Barahona, más de 1.500 familias de varios sectores del municipio Fundación y los Batelles, Los Algodones y Altagracia fueron beneficiadas este fin de semana con la entrega de 2.000 raciones conteniendo alimentos crudos durante un operativo de los comedores económicos del Estado. El administrador general de los comedores económicos, Nicolás Calderón, recordó que desde el pasado mes en esta provincia fueron instaladas de manera permanente dos cocinas móviles, desde las que se produce a diario más de 7.000 raciones cocidas de alimentos, especialmente en los municipios Naranjal y Polo. Para finalizar, la comunidad El Chorro, un municipio bonao de la provincia Monseñor Noel, se puso en operación la microcentral hidroeléctrica El Chorro, que beneficiará con energía limpia a más de 50 familias. Esta obra fue construida con un costo superior a los 15.5 millones de pesos, con el apoyo de un conjunto de instituciones públicas, internacionales y privadas, destacándose la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, WERS, el Programa de Pequeños Subsidios para el Medio Ambiente Mundial, la Fundación Popular, entre otras. Para Proceso, Belkis Castillo. El próximo domingo tendremos otra entrega a Dios mediante de Proceso. Daniel Cántara, Serestino.